Bien amigos, nos hemos encontrado en nuestro paseo, en nuestro trayecto en Orcotuna con un ciudadano ilustre, el señor Dante Roel Ordóñez Vásquez, que ha sido ex juez de paz, no letrado de Orcotuna. Ahora que estamos con él, quisiera aprovechar para hacerle un par de preguntas. Usted tiene viviendo en Orcotuna toda su vida, ¿correcto? Sí, yo soy neto de acá de Orcotuna, mis ancestros netos orcotuneños y por ende, bueno, yo radico acá en Orcotuna, tan solamente por época de estudios, tuve que salir, estudios superiores y he vuelto a ganar nuestra tierra y bueno, sigo radicando acá en nuestro distrito. Ah, qué bueno, sus raíces están bastante bien afirmadas en Orcotuna y usted debe conocer este lugar como La Palma de Su Mano. Así es, todo lo, prácticamente nuestro distrito, por el norte, por el sur, este y oeste, tiene sus parajes y esos parajes prácticamente sí los conozco, pues a cabalidad, desde luego de que fui juez de paz por cuatro años administrando la justicia en el pueblo, entonces conocemos todos nuestros usos y costumbres y nuestro territorio. Muy interesante su experiencia, como juez administrando la justicia, me imagino que se deben haber presentado a su despacho miles de casos, ¿correcto? Muchos casos, algún caso que usted nos quiera contar, anecdótico. Lo que sí, a estas alturas, estamos en el año 2019 ya, ha habido el tiempo que está desde el 2013 hasta el 2017, ha habido, digamos, un poquito de incidencia de tráfico ilícito de terrenos, pero no solamente acá en el distrito, sino a nivel de todo el valle e incluso, ¿no?, en todo nuestro territorio nacional. Entonces, dado de que mucha invasión y de los pobladores de Huancabelica, de Ayacucho, en nuestra zona, y bueno, para que me ha servido bastante esa experiencia y haber administrado la justicia, pero sinceramente a cabalidad, el cual, bueno, ha quedado como precedente de que se hizo justicia, lo que es legal, es legal. Claro, lo que es ley, es ley. Sí, no es, tampoco Lima, donde yo vivo, es ajena al tráfico de terrenos, en todo lugar está presente. He visto que está con las botas allí, vinieron el trabajo. Usted, además de trabajar como juez, tiene una, ha trabajado en algún otro campo. De profesión, yo soy ingeniero zootecnista, pero me he abocado a lo que es la especialidad de sanidad animal y trabajo a nivel de todo el valle, en toda la región, como veterinario. Entonces, tal es así de que, por motivos de invierno fuerte, para salir a trabajar, tengo que estar pues con las botas, ¿no?, las botas de jeve para controlar esto del barro. Así es. Muy interesante, qué bueno que también se desempeñe en otra labor, en otro oficio. Su esposa también tiene un trabajo propio, ¿verdad? Sí, ella es esto, de padres ayacuchanos y, bueno, ella ha radicado mucho tiempo, su juventud, parte de su juventud en Apata, y esto, ella es antropóloga y, además, su segunda carrera es ingeniero químico ambiental. Está elaborando también, está empezando a elaborar una monografía acá de nuestro distrito, recopilando todos los datos de nuestros ancestros, con personas mayores que quedan acá en nuestro distrito, para revalorar lo que fue nuestra cultura, ¿no?, de usos, costumbres de nuestro distrito. Posiblemente para el mes de mayo o junio esté listo esa monografía que va a estar al alcance de toda la población, pues es muy importante conocer y revalorar nuestras costumbres ancestrales. Claro, por supuesto, es importantísimo tener material escrito, porque finalmente las costumbres, las tradiciones, todo aquello que se transmite de manera oral, se va a perder en algún momento, cuando ya los mayores nos dejen, pero si está escrito, es importantísimo para que también las nuevas generaciones que vienen de Orcotuna, incluso de Junín, puedan conocer un poco más este lugar. Sí, sería muy interesante, espero poder leer esa monografía tan pronto se publique y estaremos al tanto de ello. Sí, estaremos en comunicación, porque esto se va a hacer una presentación, lo que estamos pensando, uno acá en el distrito, públicamente, a dar a entender a las autoridades, ¿no?, el trabajo que está haciendo muy silenciosamente mi esposa, y dos, esto con los residentes en Lima también. Entonces vamos a llevarlo allá también para hacer presente, de que se está trabajando muy al margen, no muy particularmente en forma privada, pero va a estar al alcance de toda la población, esa monografía. Excelente, mis felicitaciones para su esposa también, y muchas gracias. Amigos, acompáñenos en nuestra visita, vamos a continuar subiendo, ya nos esperan muchos más parajes que visitar. Escucha, amigo, este sonido, canción nativa del canal Huanca.